No, no hablo de la corrupción, yo hablo de mí, hablo de mi persona, no hablo con los demás. Mi carneta limpia, ya que he trabajado, todas las secretarias que he estado, ha tenido las manos limpias, no tengo acuerdo a que me pise, no tengo miedo a una revisión interna, para nada, vamos con todo. ¿Acerca su propuesta? Como lo comenté ahorita, lo principal es buscar unidad, que los compañeros tengan la confianza, primeramente en los dirigentes, y así unidos, nos haremos lo que todos queremos. ¿Va a ser un proceso limpio y luego a tratar los dados, carnalos? Eso no lo podemos ver, eso es muy falta de tiempo, no tal vez estoy viendo campaña, más adelante lo vamos a ver todo. ¿Qué les ofreces a los compañeros burocráticos? Trabajo, unión, solidaridad, respeto, mucho trabajo, doctor, mucho trabajo. ¿Cómo te sientes con el apoyo que estás viendo? Excelente, excelente. Creo que estamos viendo una asistencia que no esperábamos, que no nos esperábamos, nosotros estamos viendo un apoyo total, me siento muy satisfecho, muy contento de la verdad. ¿Acerca de grabaciones de los pedazos? Si usted viene, tiene los contactos, ¿qué puede decir? No, mira, es la campaña sucia de los demás. Yo vengo de una campaña electoral interna, donde fue voto abierto, ahí no fue de que votos en crédito, no, fue voto abierto. No, estaban conmigo levantando la mano, tuve la mayoría de los compañeros internamente hablando, y creo que esto está demostrado. Compañeros del comité, muchos delegados radicales, muchas membresías actualmente, desconocí de que me apoyaban, y acuérdense que están conmigo apoyándome, pareciendo el apoyo. Creo que estamos mandando un mensaje muy fuerte a los contrincantes. Muchas gracias.